Hola, buenos días a todos y bienvenidos al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Hoy tengo la enorme satisfacción de estar entrevistando a un amigo, a un compañero, un colega que está del otro lado del Atlántico en Brasil y bueno es André Pegas. André Pegas es brasilero, claro, estudió fisioterapia en la Universidad Estadual Paulista en el año 1997 y a continuación prácticamente enseguida estudió toda la formación de osteopatía de la Escuela de Osteopatía de Madrid, es decir, es uno de nuestros primeros alumnos y además es el primer deo brasilero con estudios en la Escuela de Osteopatía de Madrid, es decir, la primera tesis de osteopatía para la defensa de su título de o en la Científica Europea en Federation of Osteopath de Brasil es mi querido amigo André Pegas. Bueno, a partir de ahí André también ha sido profesor, ha sido docente en distintas universidades de Brasil, en grado y en posgrado y ha sido profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, profesor internacional, de manera que ha intervenido en varios países desde el año 2002 hasta el año 2014. O sea, mucha experiencia con nosotros, por eso es un gran amigo, hemos tenido la oportunidad de coincidir muchas veces aquí en España, en otros países y sobre todo en Brasil. El 2014 decidió salir como profesor de la escuela profesional, porque el que es un gran emprendedor ha decidido estar en otras responsabilidades, en otros proyectos, que además le va muy bien y casi, casi por eso, por esos proyectos es por los que hoy lo estoy entrevistando. Hay un dato curioso también que fue fisioterapeuta del ejército brasilero entre el año 2010 y el año 2012, o sea, prácticamente al poco de terminar los estudios de fisioterapia y es un gran emprendedor porque es socio, fundador, propietario de una franquicia de fisioterapia que es la franquicia Doctor Hernia que tiene nada más y nada menos que 35 clínicas en Brasil y además es el creador del método FFS que ha ayudado a más de 2.000 profesionales de la salud a gerenciar y a mejorar todos los aspectos de eso, de gestión de sus carreras, de sus carreras profesionales. Así que Andrés, polifacético, tiene una cabeza creo que privilegiada, yo le conozco y es una persona, bueno, por qué no decirlo, muy inteligente pero también muy trabajador y muy perseverante, por eso está donde está. Bien. Entonces, después de esta presentación, André, si tú tuvieras que definirte como persona, ¿cómo lo harías? Hola. Buenos días aquí en Brasil para todos, pero no sé qué horas van a ver el vídeo. Andrés, muchas gracias por la invitación de participar de tu canal de YouTube. Creo que es muy importante para nosotros los fisioterapeutas aprender a emprender. Y es como defino a mí mismo. Soy un emprendedor. A mí me gustan las cosas nuevas, los procesos nuevos, hacer las cosas de una manera distinta, de la manera que todos están haciendo ahora para ver si tenemos resultados distintos de los otros. Entonces, yo soy una persona emprendedora. Es como defino a mí mismo. Muy bien, muy bien. Escucha, ¿cuándo surge la idea de montar una franquicia como la que ya tienes bien consolidada? Aquí, como estoy aquí desde 1997, nosotros fuimos el segundo osteopata de la provincia que vivo. Es una provincia muy grande con creo que cuatro o cinco millones de personas y nosotros fuimos el segundo osteópata aquí. Entonces, teníamos una demanda muy grande de pacientes de una región de más o menos 300 kilómetros alrededor de mi ciudad, pacientes que venían para el tratamiento. Y los pacientes siempre invitaban a nosotros para hacer atendimientos en tus ciudades. Mira, ¿por qué no venga a mi ciudad? Hay muchas personas con problemas de columna y aquí está muy lejos. Entonces, nosotros siempre recibimos las invitaciones y una vez yo pensé que podría enseñar fisioterapeutas a hacer el tratamiento más o menos como hacía yo para que los pacientes no necesitan venir hasta Cascavel, que es la ciudad en que vivo. Y mi y mi socio, entonces, en una conversa, nosotros llegamos a la conclusión que hacíamos cosas parecidas para tratar al paciente. Entonces, pensamos, vamos a crear un tratamiento para que los fisioterapeutas tratasen a los pacientes que no necesitarían venir hasta aquí. Y conversando con un paciente mío, mira, estamos creando un tratamiento para enseñar fisioterapeutas. Este paciente me ha dicho, mira, lo que tienes es una franquía. Una franquía, pero ¿lo que es eso? Es un modelo de negocio que tiene un tratamiento sistematizado y un modelo de gestión y de negocios propio. Y eso es una franquía. No vas a enseñar fisioterapeutas. Vas a vender franquías para estos fisioterapeutas para hacer el dicho tratamiento. Entonces, empezamos a estudiar lo que era. Y en Brasil hay una asociación, la Asociación Brasileira de Franquías, que es la más grande del mundo. Empezamos a estudiar sobre esto. Y en 2013, entonces, la marca Dr. Hernia sale con tres unidades. Cascavel, Foz de Iguazú y la ciudad de Maringá. Todas en esta provincia. Empezamos, entonces, a formar los fisioterapeutas enseñando no solo el tratamiento, pero enseñando el tratamiento, el modelo de negocio, el modelo de gestión, cómo hacer las cosas, el software que hace el gerenciamiento de todo, el modelo de negocio financiero. Y entonces, en 2013 empezamos con tres unidades. Bueno, y aparte de hacerte asesorar por expertos, supongo, en montaje de franquicias, imagino que tú paralelamente estudiaste y aprendiste sobre temas relacionados con la gestión en general, ¿no? Para poder darle una buena continuidad a ese proceso, un control. Sí. Yo venía que los fisioterapeutas estaban muy interesados en el contenido práctico, aprender el tratamiento, pero había pocos fisioterapeutas interesados en aprender gestión. Mira, toda clínica es una empresa, pero los fisioterapeutas no son empresarios. Entonces, tienen un negocio donde saben hacer el tratamiento, pero no saben hacer la gestión. Y la gestión es la clave que va a decidir si tu negocio va a crecer o no va a crecer. Porque técnicamente todos sabemos lo que hacer con los pacientes. ¿Pero por qué una persona va a crecer más y otra va a crecer menos en la profesión? En mi opinión, la clave es la gestión. Una clínica o un profesional, un alumno... Mira, en la osteopatía yo tenía muchos alumnos muy, muy, muy buenos, pero que no conseguía mantener su agenda de pacientes llena, estaba siempre vacía. Y alumnos que no eran tan buenos, pero se comunicaban muy bien y tenían una conexión con nosotros. Y estos alumnos conseguían crecer mucho. Entonces, el modelo de gestión que utilizas en tu negocio es lo que va a hacer crecer o no. Yo digo que calidad técnica muchos profesionales tienen, pero la calidad de gestión es el diferencial. Es la experiencia que tu paciente tiene de tu clínica que es el diferencial, y no la calidad técnica solamente. Entonces, yo tuve que estudiar mucho gestión, no sabía, no tenía conocimiento de esto. Hacer muchos cursos. Mira, en un año yo he leído 60 libros solo sobre gestión. Tuve que aprender mucho sobre esto, y esto ha mejorado. Esto para la franquilla, pero esto ha mejorado mucho. Mis otras clínicas, mi propia clínica, me ha ayudado mucho. Entonces, decidimos enseñar fisioterapeutas sobre gestión, sobre cómo hacer esto. Tengo una clínica que no tiene gestión. Podemos entonces dar un shock de gestión para que tu clínica pueda crecer. Y lo que ocurría era justamente esto. Cuando aprendían gestión, tu clínica empezaba a crecer, multiplicar pacientes. Había que contratar otros profesionales y todo empezaba a crecer. Bien, sin duda, sin duda. De hecho, este canal lo que yo pretendo es estimular a los profesionales de la salud en general, y particularmente a los fisioterapeutas, a que se desarrollen, a que desarrollen habilidades y conocimientos en ese área. Pero de ese área de gestión, que abarca a su vez tantos conocimientos, ¿dónde crees tú que está el peso fundamental? ¿En la gestión administrativa, en el marketing, en la comunicación? ¿Dónde crees tú que el fisioterapeuta debe...? Pues claro, lo que no podemos hacer es convertirnos en expertísimos de gestión. Nuestro trabajo y responsabilidad es hacer una buena fisioterapia, una buena osteopatía, pero sin duda hay que saber, como estamos diciendo, hay que saber gestión. Pero, ¿dónde enfocarías tú? ¿Qué crees que tendría más peso a la hora de adquirir estos conocimientos? Yo creo que son cuatro pilares que son esenciales. El primer pilar es la mentalidad. ¿Cómo está la mentalidad del profesional que tiene un negocio? ¿Tiene un negocio que quiere que crezca mucho? ¿Está bien del tamaño que está? Lo que tiene aquí dentro es muy importante. ¿Dónde quiere llegar en los próximos años? El segundo es el marketing, que es cómo va a atraer a los pacientes. ¿Cómo yo voy a mostrar para los pacientes, para crear una autoridad, atraer la atención de los pacientes y hacer que estos pacientes llamen a mi clínica? Después son los procesos que tengo dentro, la gestión de los procesos. ¿Cómo un paciente es atendido en mi clínica? Desde el momento que hace la llamada hasta el momento final del tratamiento. Entonces, ¿cómo es atendido por la secretaria? ¿Lo que tiene en la recepción de la clínica? ¿Es confortable? ¿Tiene un café? ¿No tiene un café? ¿Tiene una televisión? ¿Tiene una revista? La manera que el paciente es recibido en la clínica, hay que crear la comunicación de la estructura, la comunicación de la secretaria. Hay que crear enlaces con el paciente, hay que crear una una voluntad y una gana del paciente y mantenerse allí hasta el final. Después, ¿cómo el profesional va a hablar con este paciente? ¿Cómo creo autoridad? Porque los pacientes no quieren tratamientos. Los pacientes a él no le gustan buscar clínicas. Lo que quiere es tener tu problema resolvido. Yo tengo un problema y no quiero este problema. Y nosotros tenemos que tener capacidad de mostrar a estos pacientes que tenemos condición de resolver este problema. Los pacientes están pagando para tener los problemas resolvidos. No es para conversar. Es para resolver un problema y lo más rápido posible. Entonces, tenemos que hablar con el paciente y mostrar a él. Mira, yo tengo suficiente capacidad de resolver tu problema. ¿Ok? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Esto va a ser un tratamiento más largo, más corto? ¿Cuántas sesiones? En fin. ¿Cómo va a hacer todo esto? Y el post-venda. Después que el paciente termine el tratamiento, ¿cómo voy a tratar este paciente? Mira, para traer un paciente nuevo para mi clínica, esto me costa dinero. Pero para traer un paciente por la segunda vez, no me cuesta nada. Me cuesta una llamada. Seis meses después, mira cómo está. Está mejor. El dolor está bien. También ha voltado el dolor. Mira, venga. Tengo que hacer una consulta, una revisión para ver cómo está. Es la venda recorrente para los pacientes segunda, tercera, cuarta vez, que es lo más barato. Entonces, es inserir una estructura administrativa simples, pero para dar una cara, para dar una impresión que su clínica es realmente una empresa. Una empresa tiene que se preocupar con su cliente. Mira, yo no puedo, mira, yo tengo un tratamiento y voy a esperar a los pacientes a llamarme. No, yo tengo un tratamiento, tengo que ir al encuentro del paciente, mostrar a él lo que puedo hacer por él, crear, entender la demanda que tiene el paciente, crear una metodología, un tratamiento para atender esta demanda y mantener al paciente conmigo durante toda la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. André, yo creo que ese es el proceso hacia el cual todo el mundo tiene que ir. Y en relación a esto, te haría una pregunta. ¿Qué opinas de lo siguiente? No sé en Brasil, pero desde luego en España y en la mayoría de países, los fisioterapeutas funcionamos con una oferta en la cual ofrecemos sesiones de tratamiento y ponemos un precio a una sesión de tratamiento. De manera que haces 8 o 5 o 20 sesiones y se paga por cada sesión. Desde mi punto de vista, eso transmite la idea de que la sesión es un acto técnico, es un acto técnico y no tanto un acto facultativo, que es lo que te da el poder y el valor del conocimiento pleno sobre el problema del paciente. Y por otro lado estaría el concepto intervención sobre un proceso. Entonces, una cosa es cobrar posesión, otra cosa es cobrar por una intervención global, hagas las sesiones que hagas. Yo creo que eso apunta mucho más a la idea del profesional facultativo y con el mejor valor. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué crees que se puede hacer para mejorarlo? Yo trabajo con los dos modelos. En la franquilla tenemos el modelo. El paciente tiene una valoración y de esta valoración tenemos 11 protocolos de tratamiento. Entonces, imagina que el paciente, después de la valoración, tiene que hacer el protocolo 1. El protocolo 1 es un protocolo de 3 meses y a lo largo de los 3 meses vamos a hacer el tratamiento para resolver el problema del paciente. Haga cuantas sesiones necesarias. En mi clínica yo trabajo por sesiones, pero en todos los pacientes cuando hago la valoración lo digo. Para tu caso, yo voy a necesitar más o menos 5 sesiones y el precio de las sesiones es este precio para que haga cálculos para saber más o menos cuánto le va a costar. Los dos modelos tienen puntos fuertes y puntos más fracos. En el modelo de la franquilla, el gran problema es cuando el paciente pagó por 3 meses de tratamiento. Y al final, por ejemplo, del primer mes, el paciente se encuentra 100% rehabilitado. Entonces, algunos pacientes quieren el dinero de los dos próximos meses de vuelta. No tenemos este problema en el modelo que hago yo. El paciente, por ejemplo, necesito de 5 sesiones. En la primera se quedó bien, no paga más y no va más. Pero lo que tiene de punto fuerte en el modelo que trabajo yo es que el punto fraco es que el paciente puede pensar, mira, puede ser que el profesional va a hacer más sesiones que es necesario para poder ganar un poco más de dinero sobre mi consulta. Y en el otro modelo no, hay vendido el tiempo de tratamiento. Entonces, los dos tienen puntos fuertes y puntos fracos a ser trabajado, pero al paciente le gusta saber cuánto tiempo va a ser de tratamiento. Para él le gusta saber esto. Yo creo que el problema de no completar sesiones es que el tratamiento que está obteniendo un buen resultado, si no se completan sesiones y el paciente lo deja porque ya se siente bien o se siente mejor y por no gastar más dinero lo deja. El problema es que no se consolida el tratamiento, no se consolida el resultado como para que se mantenga a largo plazo. Yo creo que eso es una labor también de educación que tiene que ver con la comunicación que hagamos con el paciente y es hacerle entender que hay que hacer el tratamiento completo, tanto si es en un modelo como si es en otro. Porque es la manera de que realmente tenga una solución y una, vamos a llamarle cura, de largo plazo. Así que, pero bueno, yo creo que es interesante seguir explorando en esos dos modelos y por lo menos compatibilizarlos y no quedarnos con únicamente el de sesión por sesión. En el modelo de la franquilla es verdad que la gran mayoría de los pacientes sigue el tratamiento hasta el final y tenemos la oportunidad de hacer una valoración funcional inicial y una valoración funcional final y tener de manera cuantificada el percentual de capacitación que el tratamiento ha hecho con este paciente. En el modelo que hago yo por sesiones es muy difícil que el paciente, no tengo más dolor, no voy más. Entonces, el paciente no va hasta la, al final, a la última sesión, mira, está perfecto, no hay nada más, recuperado, está de alta, como decimos aquí. En el modelo que hago yo es más difícil, en el modelo que vende el tratamiento completo, el paciente va más hasta el final. Va más, ¿verdad? Completa el tratamiento. Una pregunta en relación al modelo de franquicias. Las franquicias de fisioterapia están más o menos extendidas en Brasil porque en España, no sé si en Europa en general, pero en España desde luego el modelo de franquicia, el modelo de negocio de franquicia de fisioterapia no está, no es algo muy extendido, poco conocido incluso. Aquí ahora empieza a ser más conocido. Las franquicias a las franquicias a crecer. Porque una clínica, si yo voy a montar una clínica de fisioterapia, hay un tiempo para esta clínica estar, tener, obtener una estabilidad financiera. Que es más o menos entre 5 a 7 años para tener una estabilidad. Y con un modelo de franquia conseguimos esto mucho menos tiempo. Un año, un año y medio, tener ya una estabilidad importante. Porque tiene por detrás de la franquia todo un conjunto de profesionales de marketing, de gestión, de finanzas, software, el conocimiento del gestor. Son muchas clínicas. O sea, una clínica fortalece a la otra, el sistema va creciendo mucho. Entonces, tiene vantajas de tener modelos de franquia. Pero no es para todos. El fisioterapeuta, sobre todo, hay que entender que hay que trabajar sobre un modelo específico de tratamiento. Es como, por ejemplo, un protocolo de tratamiento no es una cosa que no cambia. Por ejemplo, si tiene un dolor precordial, si tiene un infarto y va al hospital, hay un protocolo de tratamiento para infarto. Yo voy a ver esto, voy a ver aquello, voy a colocar esta medicación o aquella otra medicación. Hay un protocolo. Lo que hacemos es un protocolo para direccionar el atendimiento. Entonces, hay que seguir la línea del protocolo. Claro que esto puede ser cambiado de paciente para paciente. Hay una individualidad biológica que tenemos que respetar. Pero hay un hilo conductor del tratamiento desde el inicio hasta el final. Y sin duda hace falta equipo. Pero estas franquicias de Brasil de fisioterapia están montadas por fisioterapeutas o han sido idea de otros profesionales del mundo del negocio que lo han montado ellos y han buscado a fisioterapeutas que les ayuden en la parte técnica. Las franquicias del aparato músculo esquelético son ideas de fisioterapeutas. Y las franquicias de estética, que todavía crecen mucho, la gran mayoría no son fisioterapeutas que han creado estos modelos. Ya, ya, ya. Una cosa, André, y ya para que podamos dar un poquito de espacio a ese modelo de trabajo de ayudar a que los fisioterapeutas mejoren sus habilidades de tipo personal para ayudar a gerenciar su carrera, que es a lo que vienes dedicándote muy fuertemente en los últimos tiempos, me consta. Además, he de decir que hoy he estado con André en uno de sus seminarios allí en Brasil. Un seminario prepandemia va a hacer ya casi dos años, ¿eh? Así, bueno, yo he continuado, André, haciendo, es un tema que me gusta también, como sabes, y he estado haciendo diferentes cursos, leyendo mucho, y bueno, la verdad es que ahora estoy empeñado en estas cosas y creo que puedo ser útil a muchos compañeros simplemente con esto, con esta entrevista contigo, que tengas la posibilidad de oír tu experiencia, yo creo que ya es de una gran utilidad, ¿no? Entonces, de todas las cosas que has venido haciendo en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, emprendedor, y en el ámbito, digamos, de ahora, de ayudar a la carrera de otros, de todas esas cosas que ha sido escalón por escalón, ¿cuál crees que obedece más a conocimiento, a saber hacer, a talento o a perseverancia? Mira, yo no tengo talento, estoy seguro de esto, pero tengo una perseverancia, yo tengo ganas de conseguir algo, mira, en el primer seminario de osteopatía, en 1997, con el profesor Eduardo Zamorano, yo llegué a una conclusión, yo nunca voy a saber hacer osteopatía, no sentía nada en las palpaciones, mira, terrible, pero yo soy perseverante, mira, voy a conseguir, voy a estudiar, voy a hacer, entonces, la perseverancia, la gana, yo tengo ganas, eso es lo más importante, yo sé lo que quiero, puedo no saber cómo aún, pero yo sé lo que quiero, yo sé, está muy claro para mí, dónde quiero llegar, entonces, yo voy a perseguir esto, yo voy a hacer todo que está a mi alcance para llegar donde quiero, entonces, es el esfuerzo, perseverancia, mucho, mucho más que talento, yo estoy seguro, porque talento no tengo. Bueno, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, desde luego, la prueba de la capacidad de esfuerzo es que hemos comenzado esta entrevista a las 10 de la mañana, hora española, que son las 6 de la mañana, hora de Brasil, que es la hora que tú me propusiste, lo que quiere decir que cuando terminemos la entrevista, el resto del día lo tienes ya súper ocupado, ¿no? Entonces, probablemente consumamos un poco más de media hora, yo creo que hay que aprovechar que estás aquí para intentar estrujar lo más posible tu conocimiento. Hay un asunto que siempre está ahí en la preocupación de muchos fisioterapeutas y creo que no saben qué hacer en esos casos. Y es el asunto de cómo tarifar nuestro trabajo, cómo ponerle precio a nuestro trabajo, en definitiva, cómo dar valor a nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué consejos? Yo sé que tú tienes consejos para dar en este aspecto. Es que el precio de tu consulta no es algo emocional. Hay que ser algo racional. Hay que ser matemática. Entonces, mira, yo tengo, por ejemplo, yo atendo 10 pacientes, yo tengo 10 horarios para atender pacientes por día. Trabajo 5 días por semana. Entonces, son 50 pacientes. A lo largo de un mes, son 200 pacientes. ¿Cuánto mi clínica me consume financieramente? Hay que hacer cuentas. ¿Cuánto tengo que cobrar de cada paciente para pagar las cuentas de la clínica y para que sobre para mí dinero suficiente para hacer las cosas que necesito hacer? Entonces, hay que ser matemático. No es emocional. No es emocional. Ah, mira, yo pienso que mereço ganar 100 dólares las sesiones. No es así. Hay que hacer cuentas. Hay muchas clínicas que no son viables financieramente. Mesmo teniendo todos los horarios de consultas llenos, aún así, no sobra dinero suficiente para el profesional vivir, estudiar, hacer cursos, tener cosas que le gusten. Entonces, es una empresa. Hay que ser viable financieramente, sobre todo, para que permanece viva. Una empresa que no es financieramente viable va a morir cedo o tarde, va a morir. Y pienso que si mi clínica es muy viable financieramente, es decir, que yo tengo dinero suficiente para investir otra vez en esta empresa, para crecer más, para hacer cursos, aprender más cosas, comprar equipamientos, para que mi paciente pueda tener cada vez más lo mejor tratamiento disponible para que tenga él. Como una empresa. Las empresas que no están en la vanguardia de la tecnología, conocimiento, van a sufrir mucho. Entonces, hay que entender que su clínica es una empresa, hacer cálculos matemáticos, poner números para tener la viabilidad del precio que tiene que hacer su consulta, para que su clínica crezca y no murra. Pues muy bien, muchas gracias. Es un buen criterio y yo creo que un buen consejo para todos. Unos minutos más para hablar de ese otro trabajo que vienes haciendo en los últimos años. De cómo te has empeñado en desarrollar modelos de enseñanza para que los fisioterapeutas aprendan a tener las mejores habilidades para orientar y desarrollar su carrera profesional, personal, empresarial, lo mejor posible. Háblanos justo de esto, de qué es lo que estás haciendo. Esto es muy importante porque nosotros somos fisioterapeutas. Aprendemos a hacer fisioterapia y punto. Cuando un fisioterapeuta comprende que su clínica hay que tener marketing, un error muy frecuente es que el propio fisioterapeuta que no sabe hacer marketing empieza a hacer el marketing de su clínica. Entonces, eso no va a funcionar, va a gastar dinero y no va a tener resultado. El profesional hay que tener en cuenta que una empresa que crece, crece porque tiene un team de personas trabajando, cada uno en su área de conocimiento. Entonces, si es importante el marketing, vamos a traer, vamos a contratar, vamos a hablar con una persona que realmente comprenda, que saiba sobre marketing para hacer el mi marketing. Hay que tornar profesional las cosas. Entonces, el fisioterapeuta no quiere gastar mucho dinero con marketing, entonces yo voy a ser yo mismo. Yo no quiero gastar mucho dinero con las planillas financieras, yo voy a ser mí mismo. Entonces, empieza a ser una cosa mucho amadora. No hay un profesionalismo en las cosas. Entonces, una clínica muy amadora es muy frágil. En la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, muchas clínicas han cerrado definitivamente. Y nosotros en la pandemia hemos crecido mucho. En 2020, hemos iniciado el año con 22 clínicas. Hemos terminado 2020 con 32 clínicas. Porque compramos clínicas, porque comprendemos que las clínicas que cerraban disponibilizaban en el mercado los pacientes que atendían, que ahora no había más profesional para atender. También captamos estos pacientes para nosotros y crecemos durante la pandemia. Eso es mirar el mercado, mirar lo que está ocurriendo, trabajar en la dirección que el mercado ha favorecido, con una estructura de profesionales por detrás de todo esto. Entonces, hay que profesionalizar. Si tú eres fisioterapeuta, hagas fisioterapia. Pero entenda que tu clínica, para sobrevivir, hay que tener otros pilares. Que otras personas que son más capacitadas que tú para hacerlo, son esas personas que tienen que hacerlo, y no tú. Tú eres la cabeza. Pero los brazos van a ser otras personas que van a trabajar contigo o que van a ser tercerizadas por tu clínica. Pero es un error muy común. Las personas hacen lo que no saben hacer. Esto no va a dar certo. Y hoy día, en un mundo tan súper especializado como en el que estamos, está claro que hay que saber realmente de cualquier cosa para entrar en ella y hacerla con una cierta garantía de resultado. ¿Y este trabajo que tú estás haciendo en tus cursos y demás, cómo se orienta exactamente? ¿Qué es lo que planteas? ¿Qué es lo que haces? Las clínicas. Lo que tiene que tener una clínica pequeña o grande, una consulta, una persona que trabaja en otra clínica, lo que tiene que saber, lo que tiene que tener, además del conocimiento de fisioterapia. Entonces, hay que tener una estructura importante. La mentalidad del profesional hay que cambiar. Hay que entender que el control financiero es muy importante y no es tan difícil de hacer. Hay que tener el marketing bien hecho. Mira, yo he crecido mucho. En 1997 adelante, no existía marketing digital, cosas como esto. El paciente hablaba para otro paciente, que hablaba para otro paciente. Y así, eso fue la manera que yo crecí. Eso es muy bueno, pero es muy demorado. Una persona que haga un buen marketing digital va a alcanzar 500 millones, decenas de millones de personas en una semana. Entonces, es imposible hacer una competición con el marketing antiguo del boca a boca y el nuevo marketing digital. Entonces, hay que dominar el marketing digital. Mostrar para los otros quién es tú. De una manera muy escalable. Eso es muy importante. Hay que tener marketing. Y hay que tener un proceso de gestión porque este paciente va a llegar en tu clínica y no puede encontrar un sistema desordenado, un sistema caótico. Hay que encontrar un sistema que funciona muy bien desde la llegada hasta la saída del paciente. Entonces, mostrar tu autoridad, atraer pacientes, tener un proceso que funciona muy bien y, sobre todo, un tratamiento eficiente. Tener en cuenta que el paciente no te procura para tratar. Un paciente te procura para curar. Muy bien, André. Maravillosos consejos los que has estado dando a lo largo de toda la entrevista. Me encantaría estar media hora más en esta cita, pero buscaremos cualquier otro día para que podamos avanzar en otros temas. Yo te felicito, te felicito porque estás haciendo un gran trabajo. Realmente, yo creo que la suma de tu talento y tu capacidad de esfuerzo y perseverancia está llegando bastante lejos y, sobre todo, está siendo útil para ti, claro, porque eres quien ve esos resultados y esos logros y supongo que eso te da también un resultado económico y emocional, satisfacción de hacer las cosas y hacerlas bien, pero lo más importante es que está siendo útil para mucha gente, útil para muchos profesionales y para muchos pacientes. Y yo creo que, por eso, no está en absoluto reñido obtener resultados emocionales y económicos, en absoluto, con ser útil y que tu trabajo produzca un efecto positivo en las personas. Yo creo que la conjunción de todo eso es lo que se acerca a lo que podríamos considerar perfección. La perfección no existe, pero aproximarnos a ella yo creo que sí que es bueno intentarlo. Y yo creo que tu camino lo estás logrando muy bien. André, sabes que te lo digo de corazón y de cabeza porque lo sé que es así. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Yo estoy deseando que esto se cambie un poco y poder viajar de nuevo a Brasil y estar con tantos amigos y tú, desde luego, eres uno de ellos. Un fuerte abrazo y saludos a la familia y a todos los colegas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos siempre a disposición para ayudar a personas. Gracias, André. Hasta pronto. Hasta pronto.